¿Cómo se ha convertido en el taller de ópera? Las personas que hemos tenido la oportunidad de pertenecer al taller tenemos muchas más fortalezas en muchísimas otras cosas, más allá del canto, la danza y la actuación. Aprendimos sobre vestuario, aprendimos sobre escenografía, aprendimos sobre luces, aprendimos sobre micrófonos, pero también aprendimos sobre cómo ser más humanos, cómo comunicarnos mejor, cómo tener más interacción y las maravillosas posibilidades que todas esas interacciones traen. El taller también es un semillero, creo que permanente, de grupos de cámara de todo tipo y de nuevas vocaciones que se crean a partir de todas esas herramientas que allí se imparten. Significó en mi vida volverme lo que soy, el taller, los directores, todas las personas que estuvieron en él me mostraron un mundo que es el que me apasiona en este momento. Como el mundo de la música podía hacer una sinergia con el teatro y volverse aún mejor y volverse más maravilloso y tener mucho más impacto. Recuerdo que más atesoro todos, es una pregunta difícil, pero creo que hubo un concierto de Navidad que Nelson me permitió dirigir el coro y la orquesta. Y después de que yo hice la dirección, pues el concierto siguió y yo salí por una de las patas a la trasescena que estaba completamente oscuras y Nelson me abrazó. Yo en ese momento no sabía quién era, pero pues para mí fue un abrazo tan absolutamente significativo porque era la combinación como de tantos procesos. Seguramente él ni se acuerda, pero gracias a ese abrazo yo acabé aplicando para estudiar dirección de orquesta en alemán. ¿Qué montaje del taller fue especial para usted? Yo creo que el más importante, sabiendo que todos son maravillosos e importantes, creo que el más importante fue haber venido aquí a Bogotá a traer pensamientos de guerra. Fue un momento en donde pudimos poner como en contexto todo ese proceso que llevábamos en el taller versus todo lo que estaba pasando en la escena nacional. Creo que fue un honor haber pisado el escenario del Teatro Colón y de poder también haber compartido con Colombia unos pensamientos sobre una realidad muy sensible que tenía el país en ese momento. Y el poder hacerlo creo que nos cambió a todos para siempre. Gracias. Gracias.